¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Casi nos matamos ahí, yo sé. Casi te puse el pie para que te murieras y lo hiciera viral. Lo que pasa es que tú siempre me has tenido envidia. Por rubia, güey. ¡Miren quién está conmigo! ¡Mónica Márquez! ¡Hola! Oye, de nuevo, ya repetimos, van a decir ¿qué? Pues que se acostumbran, la verdad, porque en mi canal ya va a salir Damián muy pronto. Sí, así que vayan por favor a su canal porque pronto voy a estar haciendo algunas cositas ahí. Hoy estoy muy contento porque vamos a ir a un lugar que te quiero enseñar, que tiene una historia brutal para la comunidad. Entonces estaría chidísimo, pues, que te empapes un poquito de nuestra historia. Sí, señorita. Estamos en el centro histórico de la Ciudad de México, para que vayan ambientándose. Vamos a caminar, perdón por el ruido, pero ya saben cómo es el centro, entonces regresamos. El público lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Y bien, estamos llegando a la calle de Filomeno Mata, que está ubicada sobre... Bueno, hace esquina con Madero. Vamos a dar vueltas. Compendicular. Exacto. Y vamos a dar vueltas y a unos pasos ya se encuentra el Marrakech 2.0. Un lugar icónico para la comunidad LGBT, porque es de los primeros lugares que es abiertamente gay o LGBT más. Y que puedes venir como desde hace años, desde hace más de 20 años acá, entonces... Estoy que me muero de hambre, entonces va a estar buenísimo. ¿Sabes qué es lo interesante de aquí? Que no nada más te puedes tomar una copa, algún trago, algún coctel, sino que puedes pedir de comer. Y entonces tienen bastantes años ya en la comida, como para que puedas pedir algo que seguramente sea súper mexicano y súper rico. Así que pues vamos a entrar. Es importante que sepan que aquí están los códigos QR que te permiten checar la carta. Hay carta de bebida y carta de comida. Entonces está chido. Los meseros como ya se dieron cuenta, pues van. Así bien. Mónica ya está abriendo la carta. La carta del Marrakech. Yo voy a pedir de comer una torta de cochinita de bebida porque mi comida favorita es la cochinita de bebida. Que es una comida súper tradicional mexicana. Y que soy turbo fan que es del sur de México. Entonces... ¿Tú también vas a pedir la cochinita? Sí, de tomar yo voy a pedir algo sin alcohol porque tengo que manejar. Pero Mónica no sé qué voy a pedir. Hay una bebida que se llama Mojito Azul en este lugar. Que quiero probar. Tú no vas a tomar, entonces ya. O sea, ya la fama yo ya la tengo. Desquítalo. Me recomendaron mucho la torta de cochinita de bebida. Entonces vamos a hacer catadores de cochinita. Y le vamos a ver qué tal, ¿no? Les voy a juzgar como lo que es. O sea, si está bueno, les voy a decir no. Eso. Gracias. Gracias. Está deliciosa la cochinita, pero yo les prometo. Amo. 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 y era hasta cierto grado malo. Hace un ratito estábamos platicando, Dambin y yo, que hay creo que mucho tabú todavía, por ejemplo, con las personas heterosexuales. No es mi caso porque tengo muchos amigos, entonces yo ya sé cómo funciona, pero una persona heterosexual puede venir también aquí con sus compas y no pasa nada. Muchas veces en los lugares hetero, la música es más aburrida. Sí. Entonces aquí hay como que, como hace lo que tú dices, no, ma, esa canción, como que crees que... Ay, que Gloria Trevi, Berlimba, o sea, casi toda la gente se la sabe. Güey, ahorita estábamos cantando con los ojos cerrados, ¿quién no ha cantado con los ojos cerrados de Gloria Trevi? Inmendú. Es importante hablar de este lugar por eso, porque tiene una presencia histórica que además te transporta, porque eso es algo de lo que nos dijo uno de los creadores, que intentan conservar ese sello de las cantinas de antes. Y Marra creo que es uno de los primeros lugares, me dijo si me equivoco, que nunca tuvieron puertas y nunca tuvieron tapujos, y desde el principio se sabía que era un lugar que apoyaba el movimiento LGBT. Es importante también mencionar que este lugar tiene prácticamente 13 años, o sea, de renovación, o sea, aquí donde estamos parados, que es el restaurante, que se renueva y justo le empieza a dar vida a más show, más a iniciar la carrera drag también que se inició con Paris Bang Bang, eso es importante aquí en la Ciudad de México, porque justo Paris y otras dragas fueron las que empezaron a incursionar aquí y bueno, ahora es lo que ahora es el drag, porque hay gente que se atrevió a que no le importaban las etiquetas, a que no le importaba el qué dirán y bueno, pues ahorita está buenísimo. Muy bien, hubo alguien que decidió hacer este tipo de lugares para que pudieran reunirse y compartir ciertas experiencias y cosas, lo cual se ve increíble. Hay que resaltar igual que este lugar es súper pacífico y que además abraza a la diversidad, entonces no importa que si eres drag, que eres etero, que si eres conservador, hasta las personas conservadoras pueden venir a disfrutar de un mezcal, de un mojito, de un whisky, de una cerveza o de un trago sin alcohol, entonces... Y aparte de que los precios son bastante accesibles para que cualquier persona pueda venir. Mucha gente en el Miala tiene la teoría de que porque es un bar que no vayas... De verdad, yo puedo decirles que... Y si ustedes lo ven al cuadro, no hay casi gente y las mesas están muy separadas, aparte de que los meseros tienen las medidas sanitarias, traen cubrebocas, toda tienda, todo está limpio, etc. O sea, creo que te hace sentir en un lugar tranquilo que tal vez es lo que a veces nos hace falta cuando queremos buscar un lugar a dónde salir. Es lo que decía, tenemos meses de no salir, entonces están buscando un lugar que te sientas cómodo. Y yo se les puedo decir, o sea, yo me he cuidado como no tienen una idea, yo he hecho súper cuarentena. Desde que llegamos, medidas sanitarias permanentes, la distancia de las mesas es más de... yo creo que sí, más de 2 metros. 2 metros, sí, más. De todas estas personas que trabajan aquí, pues también necesiten trabajo. y que es preferible que venden estos lugares que son seguros y que están avalados a que vayan a una fiesta clandestina, que es lo que ahora se está haciendo y que está secreto. O sea, porque si tienes ganas de convivir, mejor no vienes a un lugar que te va a proteger y te va a proteger a los demás. Creo yo que ese es el tema de ahora. Marras, se dividen en 2 marras. Ah, sí, sí. Muy bien, muy bueno. El Marra, que es el antro y El Marra, que es el restaurante bar, que es donde estamos justamente en este momento. Hace rato estábamos platicando con una de las personas encargadas y yo le preguntaba sobre ese tema que acaba de mencionar a Damián. Hay que considerar que el antro, pues obviamente, por disposiciones del gobierno tuvo que ser cerrado por prudencia, pero pues todavía hay gente que vive de ese negocio. Entonces, el restaurante bar está abierto, el restaurante bar, sí, para pedir alcohol tienes que pedir comida, eso sí o sí, pero, qué bonito que podamos apoyar a reactivar la economía que es súper importante. Ya sé. Además, aquí este lugar es alternativo, es divertido. Van a ver chacalseros que son como chacales que son meseros. Se van a echar a su tajo de ojo. Hay otro mesero que hace bow, entonces, vienen dragas, hay DJ a veces. Entonces, todo está como para que sientas esa vibra de la fiesta. No es lo mismo, evidentemente, pero bueno, hay que adaptarnos a nuestra nueva realidad. Hay que ser la oportunidad de este baño de pueblo. Está cool. Que está bien cool, o sea, vengan a tomarse una foto al mar, a la barra, no sé, ya ustedes aquí verán. Y en esa cosa para que llegan estoy donde salieron Monica y Daniel. Si quieren venir, hagan reservaciones para que les tengan una mesa, para que obviamente no lleguen como de imprevisto, que sí pueden, pero van a tener el riesgo de que posiblemente el cupo... lleno no van a dejar entrar. Y qué horrible que estés fuerte y no puedas pasar. Reserven que les escriban a su WhatsApp o a su Instagram. Y bien, babies, con eso terminamos este video. Espero que les haya gustado esta recomendación de un lugar seguro para que tú puedas salir y disfrutes muchísimo esta normalidad. Seguro, económico y súper centro y compro. Y divertido. Sí, de verdad, sí. Aprende que está súper rico. De verdad, yo me lo recomiendo bien. Así está, increíble. Por favor, si quieren venir, ya saben, sigan las redes del Marra. Gracias, Mónica. Y pues, vayan al canal de Mónica, suscribanse, vayan a sus redes. ¿Cuáles son? Mónica Marquez en casi todo, excepto tu Instagram que es monica.marquez. Y a mí me pueden seguir en Damián Cervantes, en todas mis redes sociales, también déjense. Y suscríbanse a mi canal para que sigamos creciendo. Por favor, píquenla ahí en la descripción para que ya lleguemos a los recientes. Y en la campanita. Sí, por favor, comenten si han venido al Marra, experiencian en el Marra. Y pues, nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Y salud. Salud.